Jesús se siente desarmado por las almas víctimas y las criaturas necesitan ser castigadas. Volumen 3 Marzo 15, 1900 Es que quiero castigar a la tierra, y yo estando bien aún con una sola criatura, me siento desarmado, y no tengo fuerza para echar mano de los castigos, y al hacerme ver, tú empiezas a decirme, si ves que debo mandar castigos, derrama en mí, hazme sufrir a mí. Y yo me siento vencer por ti, y jamás echo mano de los castigos, y los hombres no hacen otra cosa que ensobervecerse de más. La cruz es el alimento de la humildad, necesidad de flagelos para quitar la soberbia. Volumen 3 Junio 24, 1900 Hija mía, son los tristes tiempos que a esto me obligan, porque los hombres se han fortalecido y ensobervecido tanto, que cada uno cree ser Dios para sí mismo, y si yo no pongo mano a los flagelos, haría un daño a sus almas, porque sólo la cruz es el alimento de la humildad. Castigos futuros con enfermedades contagiosas Volumen 3 Julio 3, 1900 Sin embargo, hija mía, los castigos que estoy mandando son nada aún, en comparación de aquellos que están preparados. Mientras esto decía, delante de mí, veía a muchas personas infectadas, con enfermedades contagiosas, que morían por ellas. El decreto de los castigos está firmado Volumen 3 Julio 14, 1900 Hija mía, el decreto de los castigos está firmado, no queda más que decidir el tiempo de su ejecución. Los castigos son para bien de las criaturas Pues bien, así son las almas, desnudas del todo, no tienen más virtudes que las cubran, por eso es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas, y que se fijen en la desnudez de sus almas. Cosa más necesaria que la del cuerpo Tocar la piel para evitar mayores perversiones Volumen 4, Septiembre 10, 1900 Después de que casi le he quitado el pan, permanece en la misma obstinación, más bien peor, y por ahora va procurándose con los robos y con las rapiñas, haciendo daño a sus semejantes. Por tanto, es necesario que le toque la piel, de otra manera se pervertirá mayormente. Jesús, sufre al castigar al hombre, porque son sus imágenes, los castigos, ellos solo se los atraen. Volumen 4, Octubre 4, 1900 Hija mía, qué siento, qué siento, son penas inenarrables e incomprensibles a la naturaleza humana. Es carne de mis hijos que es lacerada, y es tanto el dolor que siento, que me siento lacerar mi misma carne. Pero es justicia que el hombre reciba sobre sí, parte de aquellos castigos, que él mismo se atrae pecando. Y si no fuera por las víctimas, merecería no solo el simple castigo, o sea, la destrucción del cuerpo, sino también la pérdida del alma. Y he aquí la necesidad de las víctimas, que quien se quiera servir de ellas, porque el hombre es siempre libre en su voluntad, puede encontrar el perdón de la pena y el puerto de su salvación. Algunos flagelos serán en vida de Luisa, otros después, otros disminuidos. Volumen 4, Octubre 22, 1900 Y el bendito Señor con claridad me hizo comprender que algunos se realizarán mientras esté todavía sobre esta tierra, otros después de mi muerte, y algunos otros serán disminuidos en parte.